Vea pues, a mi me gusta que vean lo feliz que soy sin ellos Yo que soy la diabla de tu historia La que sabía que pa' volar me tocaría encontrar mis propias alas Y yo me guardaba ese dolor dentro de mi alma con calma La que con todos tus maltratos se quedó siempre como si nada Y yo permitía tus acciones, me dolían como bala La que lloraba hasta dormir y despertaba a seguir la pesadilla Pues eso ya pasó, quizá ya no soy yo Y eso me hace mal, pues diablo es lo que soy Nunca vas a poder cargar mis alas y eso es lo que te mata Pues eso ya pasó, quizá ya no soy yo Por fin estoy feliz, mis días ya no son gris Por fin me di cuenta que me merezco mucho más Y eso te mata Tienes que aceptarte, ahora soy un recuerdo Si buscas un culpable, pues mira en el espejo Nunca me conociste, acuérdate que no valió la pena Nunca me conociste y mucho menos no es hora de entender No tienes nada que ver conmigo Y no hay nada más de que hablar Yo lo he intentado It's best we live the past right Whatever it is No vivo en el pasado Y ese parte de baile viene pegado Estoy con alguien que me hace feliz Me ama como soy, me hace reír So just let me be Nunca te dejo, te quieres de mí Ay no es menor Y de chafta Y de chausta Y de chausta Ay no sé, muyольшeffective Solo tiene que pasar Para mi población Y de cha vivre. Que te mata Un salto ya pasó Ya ya no soy yo Al fin estoy feliz Mis días ya no son gris Por fin me di cuenta Que me merezco mucho más Que eso te mata Gracias por ver el video Gracias por ver el video